Música Legalismo, misticismo y ascetismo Repito, legalismo, misticismo y ascetismo Y estas tres herejías, estas tres falsas enseñanzas Que tenemos nosotros como cristianos que discernir Están introduciéndose dentro de las filas del cristianismo Y todos ustedes como cristianos necesitan tener la sabiduría Y el discernimiento para poder separar el error de la verdad La mentira de la realidad La luz de las tinieblas En Colosenses 2 del 16 al 23 Vamos a penetrar terrenos profundos Vamos a partir un grande bistec espiritual en esta tarde Y vamos a ver que es lo que nos tiene preparado el Espíritu de Dios Dice Colosenses 2 16 por tanto Nadie los juzgue en comida o en bebida O en cuanto a días de fiesta Luna nueva o días de reposo Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir Pero el cuerpo es de Cristo Nadie os prive de vuestro premio Afectando humildad y culto a los ángeles Entremetiéndose en lo que no ha visto Vanamente hinchado por su propia mente carnal Y no haciéndose de la cabeza En virtud de quien todo el cuerpo Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos Crece con el crecimiento que da Dios Pues si habéis muerto con Cristo En cuanto a los rudimentos del mundo ¿Por qué? Como si vivieran en el mundo Se someten a preceptos tales como No manejes O sea No gustes No toques En conformidad a mandamientos Y doctrinas de hombres Cosas que todas se destruyen con el uso Tales cosas Tienen a la verdad Cierta reputación de sabiduría En culto voluntario En humildad y en duro trato del cuerpo Pero no tienen valor No tienen valor Alguno Contra los apetitos De la carne Amada iglesia Amados santos de Dios El 90% de las cartas escritas en el Nuevo Testamento Fueron escritas por Pablo, Juan, Pedro, Santiago Con el propósito De defender la fe Con el propósito De contradecir las doctrinas Las enseñanzas Las filosofías Las herejías Que los hombres han inventado Y que es muy fácil Unirlas o introducirlas O mezclarlas Con la Biblia Por ejemplo En 2 Pedro 2.1 Y el apóstol Pedro Nos advertía Que había falsos profetas Como habrá entre ustedes Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente O sea Escondidas Están Completamente Simuladas Estas falsas enseñanzas Herejías Destructoras Que aún Negarán al Señor Que lo rescató Atrayendo Sobre sí mismos Destrucción repentina En Judas Versículo 3 y 4 Dice la Biblia Amados Por la gran solicitud Que tenía de escribirles Acerca de nuestra común salvación Me ha sido necesario Escribirles Exhortándoles Que contendáis Que peleemos Que agonicemos Ardientemente Por la fe Que ha sido Una vez Dada a los santos Porque algunos hombres Han entrado Encubiertamente Los que antes Habían sido destinados Para esta Condenación La Biblia Nos muestra Que la iglesia De Jesucristo Ha estado Está Y será Constantemente Amenazada Continuamente La iglesia de Cristo La doctrina Y los púlpitos Estaremos Amenazados Por filosofías Por falsos maestros Por falsos profetas Por falsos dones espirituales Porque vivimos Un mundo Rodeado De engaño Y el engaño Nunca se presenta Con una cara De monstruo Una de las cosas Que más Han asombrado Ahorita El mundo Con la muerte De Osama Bin Laden Es la cara De San Anselmo Que tenía Tu ves una foto De este hombre Y no puedes creer La maldad Tan grande Que había Tenía cara De santo Le pones un cuadro Y una oriola Y es San Osama Tenía cara O sea Tenía una mirada Así aparentemente ¿Verdad? Bondadosa No tenía una cara Así como la de Al Capone O así O como la de Hitler Podemos A través de esto Como les dije yo A unas personas Es la otra cara De la maldad Hay personas Como Dandy El que mató A 18 mujeres En Florida Que cuando Lo capturaron Era un hombre De 35 años Sumamente guapo Bien parecido Güero De traje Con buenos coches Etcétera Etcétera Nunca Nadie Se hubiera imaginado Que detrás De esta persona Aparentemente Muy buena gente Muy amable Muy educado Muy refinado Se encontrara Un asesino En serie Entonces No necesariamente La maldad Tiene cara Así de monstruo Ni Godzilla Hay hombres Que se visten Con apariencia De piedad Sin embargo Se esconde Detrás de ellos Un mundo De demonios Y de maldad Vamos a ver En primer lugar La herejía Del legalismo El legalismo En los versículos 16 y 17 De nuestro pasaje Nadie los juzga En comida O en bebida O en cuanto Días de fiesta Luna nueva O días de reposo Todo lo cual es Sombra de lo que Ha de venir Pero el cuerpo Es de Cristo Todos nosotros Sabemos Que tienen que existir Reglas Y leyes Para vivir Dentro de una sociedad Con orden Y con justicia En un campo de fútbol Tiene que haber Un reglamento Y tiene que haber Alguien Que imponga Ese reglamento Porque si no Viene un árbitro Y dejaran Verdad A Barcelona Y al Real Madrid O a las Chivas Y al América A su libre albedrío Imagínense La cantidad De faules Se romperían Las piernas Los planchazos Que harían Los offside Que harían Nadie marcaría Un pénalty Tiene que haber Un árbitro Con un silbato Con el reglamento Que él lo conoce Perfectamente bien Para imponer La ley Dentro del campo De fútbol Aquí en la sociedad Que vivimos Hay semáforos Que nos dicen Verdad Que si te lo pasas Te van a dar un ticket Te van a dar Una multa Tiene que haber cárceles Tiene que haber policía Tiene que haber Algo que Fuerce La ley Para que los ciudadanos La respeten Sin embargo Muchas personas Se olvidan De estas leyes Y hacen Sus propias leyes A mi nadie Me va a decir nada Nadie se meta Conmigo Insultan a la policía Insultan a la autoridad Insultan a los maestros De escuela En una escuela Imagínense Que no hubiera disciplina Oye si alguien Introduce drogas A la escuela O se supone Que tu copiaste Algo Te expulsan Y tienen toda la razón Y no te enojes Cuando Caín pecó Cristo le dijo Dios le dijo Veo porque tu semblante Ha caído de tu cara Porque te enojas Si estás enojado Por tu pecado Enójate por tu pecado Pero no te enojes Contra mi Y así la sociedad Y de la misma manera Muchas personas Han inventado Sus leyes Morales Para vivir Sabes una cosa Para mi El homosexualismo Es mi estilo de vida No te metas Conmigo Como hace poco Le dijo El entrevistador De la CNN A un homosexual Muy famoso En Estados Unidos Y otro Otro grande Este Predicador Que estaba en este programa De CNN Y le dice El muchacho Es que Esta es mi manera De vivir Y le preguntó Este predicador A esta persona Que entrevistaron En CNN Oye A ti Quien te trajo Al mundo Un hombre Una mujer Mi mamá Bueno Imagínate Que todos Que todos Siguieramos Tu ejemplo Y que todos Pensáramos Como tú Se acabaría La raza humana Desde ese punto De vista Es no natural Entonces no me digas Que es tu estilo De vida Es algo Que tú dijiste Y que tú escogiste Como tu estilo De vida Pero la Biblia Dice Es un hombre Con una mujer Para que la sociedad Se pueda procrear Y podamos vivir Unos con otros Si todos Fuéramos así Pues se acabaría La sociedad Mujeres con mujeres Hombres con hombres Se acabarían las familias ¿Se imaginan ustedes? Entonces Hay muchas personas Que hacen sus leyes Yo no quiero Las leyes morales Yo quiero vivir Mi propia vida A mi que nadie Son mis propios Diez mandamientos ¿Por qué? Porque Estas personas Se rebelan Contra la ley Moral de Dios Y toda persona Dice la Biblia Que se revela Contra las leyes De la ciudad Acabas en la cárcel Tarde o temprano En tu casa Te corren de tu casa Tarde o temprano En la escuela Acabarás De escuela en escuela Y los que se rebelan Contra las leyes Morales de Dios Acabarán siempre Autodestruyéndose Acabarán siempre Aislados De la gracia Protectora De Dios La iglesia De Colosas Había Permitido Que se infiltraran A sus Pasillos A sus Fuentes Falsos maestros Que comenzaron A decirles ¿Sabes una cosa? No basta Ser cristiano Ahora necesitas Guardar este rito Y te tienen que Circuncidar Y tienes que hacer Los viernes primeros Y tienes que ponerte El miércoles de ceniza Y tienes que hacer esto Y tienes que hacer lo otro O sea Aparte De lo que Cristo hizo en la cruz Había otras cosas Que ellos necesitaban Para su salvación Y para ser Espirituales La espiritualidad Se comenzó a juzgar De acuerdo a las reglas Y a los rituales Que cada persona Observaba Ellos iban el domingo A su religión Cumplían con sus Rituales Y mientras Ellos cumplieran Externamente Con sus rituales Ellos eran Aceptados por Dios Porque tenían Una religión Pero por dentro Eran Nidos De gusanos Rencorosos Amargados Tranzas Mentirosos Con odio Sin perdón Como mi esposa Y yo Aquí donde vivimos Aquí en Metepec Tenemos una señora Verdad que nuestra vecina Que bueno Se persigna cinco veces Al día Y da la vuelta Así a la casa De nosotros Y no le habla a nadie No le dije la palabra A nadie Pero es muy religiosa A la señora Y se le olvida Que su religiosidad Debería Como dice Santiago Amar a las personas Pero hay personas Así que se encerran En su religión Y están amargadas Y todo Y creen ellas Que están siendo Aceptadas por Dios Y persinadas Revolcadas Y bautizadas Y remojadas Y sin embargo Tienen dentro De su corazón Tanto odio Por la gente Tanto rencor Con la gente No saludan a nadie A los indígenas Los tratan Tú no eres un tonto Yo soy mayor que tú Y con todas Esas actitudes Ellas creen Que son aceptadas Por Dios Esto es la falsa Religiosidad Muy bien Dice el versículo 16 Que comenzaron A introducirse Personas Que comenzaron A decirle A los cristianos Tú tienes que ser Vegetariano Tú no puedes Comer carne Tú no puedes Tomar vino Porque Virgen de la macarena El hermano En el restaurante Lo vimos Con una copa De vino El hermano Fulano De tal Lo vimos En el cine En esta película Etcétera Etcétera El hermano Vimos que se comió Un tibón así Y tiene la panza De Santa Claus Cuando nosotros Comenzamos En el cristianismo A juzgarnos Por la comida O por la bebida Y ponemos Queremos Relacionar Lo que comemos Lo que hacemos Con la espiritualidad Se nos olvida Que el reino De Dios Consiste En paz Y en alegría Y en gozo No en comida Ni en bebida A lo mejor Tú no comes Carne A lo mejor Tú tomas Una Coca-Cola En lugar De una copa Divino Que es mil veces Peor Porque si nos ponemos A examinar Una Coca-Cola Tiene Más de 450 O 500 Calorías Que no solamente Te enferma El azúcar Tan grande Que tiene Una Coca-Cola Y el vino Tiene La antioxidante Que es el rebastrol Más grande Que tienes Y la Biblia Permite Las bebidas De moderación Tú vas a Europa Todos los pastores Comen con vino En Argentina Todos los pastores Comen con vino Aquí no se acostumbra Aquí se acostumbra A horchata Jamaica Esta agua de fresa Verdad Que son muy buenas Y en Estados Unidos No hay agua De nada Es lo que más extrañamos No hay jugos naturales Un jugo de naranja Es de lata Todo es absolutamente Químico Gracias a Dios Que aquí podemos tomar El agua de Jamaica Y esas cosas En Estados Unidos Se come con refrescos Con sodas Y todo es de dieta De dieta De dieta Y la gente cree Que es de dieta Y por eso puede La persona adelgazar Entonces tomamos Una Coca de dieta Y se te da Todos los riñones Porque todo es químico Y no lo expulsas Porque estás intoxicado Azúcar de dieta Coca de dieta Todos son químicos Por eso se llama De dieta El café descafeinado Lo mismo El café descafeinado Lo procesan Químicamente Y es cancerígeno El café descafeinado Pero no lo tomas Para no exaltarte Entonces no tenemos El conocimiento Pero no podemos juzgar Porque el hermano Toma descafeinado Y el otro regular Que el descafeinado Es más espiritual O porque te tomas Una copa de vino O porque allá En el rancho Hicieron una barbacoa Y el hermano Se echó una chela No, el hermano Lo vi con la carta blanca Ahí con el cabrito Oye que rico Es un cabrito Con una chela Ah, pero el hermano Es borracho Porque lo vieron Con una cerveza No necesariamente Había Coca-Cola Prefirió una cerveza Y el hermano No tiene problemas Con el alcoholismo No podemos juzgar Lo que sea más espiritual Que el que se comió Una, bebió una Coca-Cola Que se tomó una chela Ni el que tomó Le encuentras Con una botella De vino tinto Porque nomás Se toma una vino Los cardiólogos Recomiendan Una copa de vino Diaria A los que pasan De los 40 A 45 años de edad No los juzgan Que son borrachos Ahora si se acaba La botella Pues entonces sí ¿Verdad? Esto es lo que Pablo Estaba tratando De decirnos Tenemos que elevar Nuestro juicio Y la forma Como vemos Las cosas Que Dios No ve O que no las ve Con los ojos De crítica Que nosotros Luego comenzaron Dice la Biblia A ser juzgados En días de fiesta Comenzaron a No Y aquí En la iglesia Hace algunos años Me refiero a todas Las iglesias cristianas Hace como 5 días Me acuerdo Que salió una iglesia En México Que comenzó a publicar Que los cristianos No podían Poner Árbol de navidad Que porque Los árboles de navidad Eran babilónicos Y que De donde Una fiesta pagana Bla, 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 bla Y el hermano No pone su árbol de navidad Pero tiene su jete El 24 de diciembre El hermano No pone su árbol de navidad Pero está en mala relación Con su esposa Pero por no poner Árbol de navidad Es más espiritual Que los que pusieron Árbol de navidad ¿Se dan cuenta El infantilismo espiritual En que se está viviendo? Ahí me preguntaron Y sacamos un folleto Nosotros Para contradecir Que se llama ¿Por qué un cristiano Si puede poner Árbol de navidad? Y como yo les pongo Mi esposa pone El árbol más precioso Con las esferas más bonitas Y estamos contentos Y feliz navidad Y noche de paz Y noche de amor Y Dios ve el corazón No si pusiste árbol O no pusiste árbol Sipino O huitlacuache O sacuache O lo que hayas puesto ¿Cómo es posible Que podamos llegar A juzgarnos por esto? Ah y luego acabó ya La época del Antiguo Testamento Y ahora se sigue insistiendo Como llega una persona ¿Y ustedes por qué no guardan El sábado? Le dije No me digas Que tú nada más Guardas el sábado Nos guardamos el domingo El lunes El martes El miércoles El jueves Y el viernes Y el sábado Le dije Para el cristiano Todos los días Ahora son santos Nos reunimos el domingo Porque el domingo Resultó Cristo Y el domingo Vino el Espíritu Santo Y los apóstoles En el Nuevo Testamento Se reunían el domingo El primer día de la semana No el sábado Así que si tú solamente Guardas el sábado Te ganamos No Si guardas el sábado Eres espiritual Y lo que Dios ve No es que guardas Que día A lo mejor el hermano Hoy trabajó en el hotel Y el hermano No puede venir a la iglesia Y para mañana El hermano Su día de descanso Es el lunes Para él es el sábado La palabra Shabbat Significa descansar No tiene que ser El día de la semana El sexto día de la semana O el séptimo día de la semana Entonces No podemos dejar Que la gente dice No dejen que los juzguen Por eso No dejes que te pongan Esas presiones Porque eso no te hace Más espiritual Ni lunas nuevas Ni días de reposo Sábado, domingo O navidad O que día Etcétera, etcétera Todas estas cosas Eran sombra De la realidad Que es Jesucristo En segundo lugar Se nos muestra El camino verdadero de Dios Versículo 17 Todo es sombra De lo que hay que venir Pero el cuerpo es de Cristo De que manera Podemos entonces Agradar a Dios Porque de eso se trata Que cosas tengo que hacer Para realmente Ser aceptados por Dios Jesús dijo En Mateo 11, 27 Vengan a mi los que estén Trabajados Y cansados Viniendo a Cristo Todos los días Teniendo comunión Con su palabra Todos los días Amando a tu esposa Y amando a tu prójimo Cumples los 10 mandamientos No tienes por qué estar Con minimidades Que el sábado Que la navidad Que el vino Que la chela Que esto y que el otro Por aquí y por allá Tú tienes que entender Que el reino de Dios Es gozo y paz En el Espíritu Santo Dios quiere que seas Gobernado por la paz Que tengas una relación Buena con Él Con tu prójimo Y todas las demás Las cosas alrededor Son externas La vida de Dios Se vive dentro Hacia afuera No de afuera Hacia adentro Cristo nos ha Aceptado Y todas las cosas Son absolutamente Cosas que eran Sombras y símbolos En el Antiguo Testamento Pasemos ahora A la herejía Del misticismo 18 y 19 Versículos 18 y 19 El misticismo Nadie los prive De vuestro premio Afectando humildad Y culto a los ángeles Entremetiéndose En lo que no ha visto Vanamente hinchado Por su propia mente carnal Lo vamos a explicar muy bien No haciéndose De la cabeza En virtud De quien Todo el cuerpo Nutriéndose Y uniéndose Por las coyunturas Y ligamentos Crece con el crecimiento Que da Dios La palabra privar Apúntalo Donde dice Nadie los prive Cata Braveueto En el griego Significa Defraudar Engañar Robar Nadie los defraude No dejes que nadie Te engañe Ni que te robe Lo que Dios Te quiere dar En otras palabras Es posible De acuerdo a la Biblia Que muchos de ustedes Creyentes También los que nos ven Por la televisión Sean defraudados Sean Robados Sean Engañados Por falsos maestros Para que no Obtengas el premio Y la recompensa Que Dios quiere darte En esta vida Con la sana doctrina ¿Cómo puede ser esto? Siguiendo Las falsas enseñanzas De los falsos maestros Yo no tengo la culpa Porque Eso fue lo que me enseñaron Tu culpa Es que Tu Nunca Quisiste Disipularte Dice Juan 8 31 Y 32 A los que ya habían creído En el Cristo les dijo Juan 8 31 Y 32 Dijo Jesús A los judíos Que habían creído En el Si Vean el Si condicional Ya creyeron en mi ¿Verdad? Ya te levantaste Ya recibiste A mi hijo Como mi salvador Ahora Si tú Sigues Permaneciendo En mi palabra Si después De haber aceptado A Cristo Comienzas a Disipularte A ir a los Diplomados A estudiar Seriamente la Biblia Entonces Y no antes Serás mi discípulo ¿Qué nos dice Este versículo? Que dentro De la iglesia Cristiana Hay cristianos Y discípulos Y no todos Los cristianos Son discípulos La palabra Disípulos Matetos En el griego Significa El que sigue A otro Cristo nos dice No los invito Solo a que crean En mi Cristo dice Los invito A que me sigan A que me sigan Todos los días Todos los días Todos los días A través De la Biblia Y dice Cristo Versículo 32 Y conoceréis La verdad No es Hasta que Nos disipulamos Hasta que Nos inscribimos Entre semana En alguna casa De estudios bíblicos Que tenemos aquí Más de 30 o 40 Estudios bíblicos Entre semana En Metepec En Lerma Aquí por todos lados Tenemos estudios bíblicos Impartidos por nosotros Los pastores Y personas Autorizadas por los pastores Y tenemos el diplomado Los sábados aquí Dos sábados al mes ¿Verdad Alejandro? Dos sábados al mes Para que tengas Tu licenciatura en teología En un año Dos años Que entonces Te conviertes En discípulo Y no es hasta entonces Que conoces la verdad Por eso yo me encuentro Cristianos Ahora que fui a Guatemala Se levantó Un estudiante De un seminario Y me dice Hermano Explícanos la predestinación Y le dije Este Tú sigues estudiando La palabra de Dios Bueno pues yo iba al seminario Pero me salí Etcétera Y este y el otro Y ahorita Ya no tengo tiempo Estudiar la Biblia Le dije No te voy a contestar ¿Por qué? Porque aunque yo te explique Que es la predestinación No tienes la capacidad Del Espíritu Santo Para que Él te explique Realmente La diversidad Entre la responsabilidad Humana Y la predestinación divina Que son dos líneas De verdad Que corren paralelas Por toda la Biblia Entonces hay muchos de ustedes Que tampoco entienden Y por qué Dios es misericordioso Permitió el tsunami Y por qué permite las tragedias Y por qué se murió mi hijo Y por qué hubo este choque Y por qué este hermano Murió de esa manera Y por qué aquello No entienden todavía Las cosas que pasan Porque No Conocen La verdad Siguen navegando Como niños en kinder No salen de kinder No han pasado ni a primaria Después de 5 o 10 años De llamarse cristianos Que pasan Te vas de otra iglesia Que no enseña La palabra de Dios Sana Y miles de iglesias Te enseñan Herejías Y caes En las falsas enseñanzas Y acabas creyendo Las barbaridades Que están enseñándose Actualmente Que voy a mencionar En algunos momentos En las iglesias cristianas Muy bien ¿Qué es el misticismo? Es una falta de enseñanza Que nos dice lo siguiente Que podemos acercarnos a Dios A través de los ángeles A través de médiums A través de experiencias Místicas Dice Entremetiéndose En lo que no han visto O también Creyendo que se le puede orar Al Espíritu Santo A los ángeles O a las personas Este es el misticismo Cristianos que quieren tener Una experiencia Paranormal Quiero sentir Que comienzan a ser así Yo me acuerdo Que a las iglesias Que voy Y comienzan las hermanas A ver así Y yo por detrás Les doy un zape en la cabeza O les digo a los pastores Denles un zape Para que se alivianen Pero creen que Esto es O que se caen al suelo O que se quedan así temblando Quieren vivir un mundo Irreal Para que Para poder sentirse Que a través de esa experiencia Emocional Que afecta los sentimientos Tienen al Espíritu Santo O los tocó el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Está dentro de nosotros Y el opera De adentro Hacia afuera Hermano Tóqueme Para que me tenga Otra unción Otra unción Ni en la Biblia del Mormón Está eso Como que otra unción Una unción más fresca Oye Espérame tantito La unción Dice Primera de Juan Dos Que Dios nos dio Que es la presencia Del Espíritu Santo Efesios 1 13 Y 14 Permanece Entre nosotros Hasta el día De la resurrección Ya no necesitamos Más unción Necesitamos Más consagración Para que la unción Que tenemos dentro Nos pueda usar más Pero no es instantánea Que Tómeme Y tú Para que yo Me siente Y me caiga Que me tocó El Espíritu Santo Algún día Hasta te vas a escalabrar Caíndote para atrás En una silla Esto es el misticismo Ahora está de moda También El hermano Se fue al cielo Allá andaban En Centroamérica Dos hermanos Que andaban Recorriendo las iglesias Por todos lados Que querían contar Su experiencia Que se fueron al infierno Y que regresaron Y que contaron Su experiencia De que fueron Al más allá Que dice Segunda de Pedro 1 19 Tenemos la palabra Profética Más segura Más segura Que qué Más segura Que experiencias Místicas Más segura Que visiones Más segura Que experiencias Sobrenaturales Más segura Que milagros La palabra profética Más segura A la cual Haríamos bien En estar atentos Pero como No quieren Estar atentos A este libro Como no quieren Estudiar este libro Sistemática Y metódicamente Quieren Atajos Quieren una Forma más Rápida De sentirse Espirituales Estoy esperando Que el hermano Me dé una palabra De profecía Para ver si me caso Con Chencho O no me caso Con Chencha Estoy esperando Que el hermano Me dé una palabra De profecía Para que me confirme Si me voy a ver si me voy a ver a cruz O no a vivir Estamos buscando Experiencias Y palabras Antibíblicas Para ser dirigidos Cuando somos dirigidos Por el Espíritu de Dios Cuando pagamos el precio De disipularnos Que dice Una celebridad Él inventó Él inventó Que al Espíritu Santo Se le podía hablar Y se le podía orar Y que dice la Biblia O sea Este hermano Tachó estos versículos E hizo sus propios leyes Sus propias experiencias Dice Juan 14 13 y 14 Y todo Lo que pidierais Al Padre En Mi Nombre No dice En el nombre En ninguna Parte de la Biblia Existe Que oremos En el nombre Del Espíritu Santo Ahora ¿Lo creo o no lo creo? O le arrancamos Juan 14 a la Biblia O sea Nos sometemos A Jesús ¿Qué significa La fe? Creer lo que Jesús dijo En mi nombre Para que el Padre Sea glorificado en el Hijo El Padre Glorifica al Hijo Cuando en el nombre del Hijo Pedimos nosotros Al Padre Si algo pidierais Otra vez Cristo Dice En Mi Nombre Lo haré Pero el Espíritu Santo Y Cristo Y el Padre Son lo mismo hermano Si Pero cada quien Tiene diferente ministerio Y el Padre es soberano Y el es el que dicta las reglas No nosotros Y si al Padre Le dio la gana De decir Oremos al Padre En el nombre del Hijo A través de la intercesión Del Espíritu Santo Nos sometemos A lo que dice Dios Es que yo me brinco Y primero Al Espíritu Santo Cállese Es que así somos Así somos Los seres humanos Queremos arreglarle Y torcerle Y adulterar La palabra de Dios Muchos creyentes Verdad Que fui al cielo Que fui a estas cosas Vanamente hinchados Inflados Por su Mente carnal Por su orgullo Y por sentirse Especiales Como las hermanas Cuando estábamos En el centro cívico Creo que Alejandro Se acuerda Allá en la iglesia Del norte En el Tlanepantla Llegaron tres hermanas Hermano Este Queremos decirles Que las Nosotras tres Tenemos Los 17 dones Del Espíritu Santo Santa Carmelita Santa Rita De Casi Y Santa Débora Y le dije Ah pues que bien Hermanas Si Y somos Somos profetistas Hermano Y este Venimos a reunirnos A nuestra iglesia Y queremos que nos dé Un ministerio Aquí en su iglesia Le dije Con mucho gusto Hermanas Son bienvenidas Comienza lavando Los baños Oiga Pero usted no sabe No yo que le dijimos Si se oí Pero queremos saber Primeramente Que Dios busca Siervos No talentos Ni dones Les dije No me interesa Me valen los dones Que tengan Que te digan La profetisa De Metepec Que te cagas Al suelo Y que digas Que viste a los ángeles Si tú no tienes Un espíritu De servir a los demás Tus dones Y todo lo que tienes Dice la Biblia Si tuviera lenguas Si tuviera conocimiento Si tuviera telegía Y no tengo amor No valgo Nada Váyanse a los baños Aquí todo el que quiera Servir comienza Desde los baños A lavar los baños A ver si tienen El espíritu De servicio Y de humildad Porque Dios No busca talentos Ni ungidos Ni mucho menos Dios busca Siervos Y siervas Que quieran servirlo Desde barriendo Los pisos Hasta la más alta Estatura Que nos pueda elevar Pero eso es lo que pasa En la mayor parte De las personas El peligro Del cual se nos advierte Es el misticismo La creencia Que se pueden tener Experiencias Con el mundo espiritual Aparte de la Biblia Y el espíritu de Dios El peligro De abrirte A esta clase De experiencias Es abrirte Actividades De demonios Te estás abriendo Actividades De demonios Porque Satanás Sabe Cómo falsificar Las experiencias Místicas Y si vamos A la iglesia De los faquires Y vamos A otras religiones En todas las religiones Tumban a la gente En casi todas las religiones Hablan lenguas En casi todas las religiones Hacen milagros Personas sin Cristo Hacen milagros No es garantía Entonces Las experiencias Místicas O sobrenaturales Que vengan de Dios Porque Satanás Tiene el poder De engañar también Pero la Biblia Nunca nos va a fallar Mientras nos apeguemos A esta palabra Como Y le hagamos Pongamos atención Como una antorcha Que alumbra No vamos A perder El camino La Biblia dice Claramente Que estas cosas En 2 Corintios 11 El apóstol Pablo A la iglesia de Corinto Los quiso advertir De este peligro 2 Corintios 11 13 al 15 Y dice Pablo Porque estos son falsos apóstoles Obreros fraudulentos Que se disfrazan Se ponen El disfraz La apariencia De apóstoles De Cristo Y no es maravilla Porque el mismo Satanás Cambia De apariencia Es la palabra Es la palabra Metashimatizo Que se tradujo Disfrazar Significa Cambiar De apariencia Que te hace un disfraz Cambia Quien eres Te transforma Te disfrazas De Napoleón De Hernán Cortés De Cuauhtémoc Etcétera Etcétera El disfraz Cambia tu vida Y te proyecta Con otra imagen Que no es Satanás Tiene mil Disfraces Y te puede llegar Con esa apariencia De piedad Y si tu no checas En la Biblia Lo que están enseñando Vas a ser Engañado Dice la Biblia A continuación En el versículo 20 En el versículo Perdón 21 y 22 Que comenzamos Nosotros A entender Lo que significa El ascetismo Son las ideas Acerca de Dios Del universo De la realidad De cualquier filosofía Que no tiene su origen En la Biblia Y en este caso Se refiere A todas las reglas Ritos Costumbres Del mundo La cuaresma Que no comas carne Hazme el favor Si le va a agradar A Dios Pues en cuatro semanas O en cuarenta días No voy a comer Voy a comer pescado Ya por eso No comí carne Señor Pero se guamía A la esposa Transa en el trabajo Roba Miente No ha perdonado Pero no comió Carne en cuarenta días Comió pescado Se imaginan Ustedes Lo absurdo Ante los ojos De un Dios Que ve el corazón Que todos estos Ritos y rituales No tienen ninguna No tienen ninguna validez Conforme a los apetitos De la carne Pero la gente Quiere vivir solamente Cumpliendo por afuera Con los rituales Con los ritos Con las doctrinas Para ser aceptados Por Dios Ya sale Veo en la calle Una persona Con su cruz Aquí Ceniza Y trae cara Así Ya eso Si ya Ese día Ya tomó La ceniza Ya cumplió Con su ritual Y lo digo Con mucho respeto Esta persona Cree que ya Cumplió con su ritual Pero no cambiado Por dentro Sigue insultando Sus padres Sigue fornicando Con su novio Sigue tratando Mal a sus empleados Sigue tratando Mal a su esposa Pero trae La ceniza En la frente Eso es lo que Hacían los fariseos Esto es lo que Se llama El ascetismo Es una herejía Ahora que estuve En Guatemala Fui a la antigua Guatemala Que está a media hora De la ciudad de Guatemala Era La antigua Guatemala Era el centro De la capital De toda Centroamérica De Honduras De toda Centroamérica Durante varios siglos Yo no sabía Y es una ciudad Preciosa Porque la han mantenido Colonial Hagan de cuenta Que estamos en San Miguel de Allende Toda empedrada Las calles Cantidad De conventos Y ruinas Arqueológicas Muy bonitas Y cuando entre Uno de los más grandes Conventos Que es un museo Ahora Que me van los misioneros Visitando este lugar Me enseñaron el lugar Donde estaban las monjas Y eran como catacumbas Así Con una cama De piedra Y comencé Yo en ese momento A pensar Que tremendo Es Satanás Convencer A los seres humanos Que recluidos Ahí lejos De la sociedad Sin ganar Las almas Sin predicarles A nadie El evangelio Están agradando A Dios Se llama Asetismo El diablo Convenció A una religión De que Debería de aislar A los que querían estar Cerca de Dios Cuando la Biblia Dice lo contrario Vayan al mundo Y prediquen el evangelio A toda criatura Y me serán testigos Yo cada vez que voy A los conventos Cuando me invitan A una conferencia Con la madre superior Les digo Que hacen aquí Encerradas Afuera está la gente Muriéndose Esperando el evangelio Ellos no van a venir Aquí a que les cuenten Ustedes del evangelio Pero están convencidas Que es la forma De agradar a Dios Porque no conocen La palabra de Dios Que engaño tan tremendo Como los engañó El diablo Haciéndoles creer Que metiéndolos A una cárcel Porque son cárceles De los conventos Deberían buscar a Dios Que quería el diablo Que no predicaban El evangelio ¿Por qué? Porque cerraron la Biblia Y cuando cerraron La Biblia Los hombres Comenzaron a inventar Que eso Era Lo que agradaba a Dios Como también El celibato sacerdotal Que los pobres curas No se casen Por eso andan Arañando las paredes Ahí me da mucha lástima Por qué tanta pederastia Por qué tanto homosexualismo Y lesbianismo Ah pero ahí junto al convento En el antiguo Guatemala Cientos de fetos Se encontraron enterrados Cientos de fetos Hasta por la coladera Se metieron a buscarlas Que tremendo Donde dice en la Biblia Que para agradar a Dios No nos casemos Dice lo contrario Primero de Timoteo Capítulo 3 Papacito Que los obispos Sean maridos De una sola mujer Los obispos Los supervisores De la iglesia Pedro estaba casado Pablo estaba casado Todos los apóstoles Estaban casados ¿Quién inventó De que no se casaran? ¿De dónde lo sacaron? No lo sacaron De la Biblia Lo inventaron Porque si se casan Ya no mandan dinero Al Vaticano Porque tienen que mantener A los hijos Y a los niños Fue todo lo contrario Y el Vaticano Se convirtió En 17 siglos El estado más millonario De Europa Ahorita tiene una demanda Inmensa Del Banco del Vaticano Otra vez De millones de dólares Pero que engaño De creer Que algo con la apariencia De piedad Es lo que agrada a Dios Y millones Dice Cristo Ancha es la puerta Que va a la perdición Y la mayor parte De la gente Va por ella Y angosta Y estrecha es la puerta Que conduce a la salvación Y pocos son los que la entran ¿Por qué pocos? Porque pocos Pagan el precio De estudiar Las Sagradas Escrituras Y obedecer a Dios Y esos pocos Mueren como mártires Esos pocos Son perseguidos Esos pocos La gente se burla de ellos Y eres una santa Una santurrona Y tienes cara de monje Y esto y el otro Y eres un fanático ¿Por qué? Porque el mundo No quiere pagar el precio El mundo quiere Que seamos como ellos Quieren que solamente Seas persinado Remojado Y bautizado Pero que no Si le exageras Eres fanático De la religión Ojalá que hubiera Más fanáticos De este calibre Para que cambiáramos El mundo verdaderamente Dura palabra Es esta De oír Dice el versículo 21 y 22 De nuestro pasaje Tales cosas Como manejar Gustar Tocar Tocar En conformidad Mandamientos Y doctrinas De hombres Cosas que se destruyen Por el uso Tienen a la verdad Cierta reputación O sea Tienen cierta fama De sabiduría O sea De que realmente Saben algo Y de humildad Se ven muy humildes ¿Verdad? Y de ahí A nuestros días Esto es humildad Como este hermanito Mucho gusto Con guarachitos La camisa rota Esa es la humildad Ahora para los hombres O andar con una sotana Esa es la humildad Andar en un bochito Esa es humildad El pastor tiene que andar En bochito Con guarachitos Y con una Porque si el pastor Tiene una corbata bonita O un saco Y un carro bueno Ya no es humilde Ya es un hermano Que debe ser humildad Porque la humildad Está asociada Con la pobreza ¿Dónde dice eso Virgen del Socorro? Asociamos la espiritualidad Con la pobreza ¿Dónde está eso? Dice en 1 Timoteo 6 Dice al 18 A los ricos De este siglo Manda a Dios No les dice jamás Que vendan su dinero Que no sean orgullosos Y que lo distribuyan bien Pero a Dios No le importa Que tengas una casa En el mejor fraccionamiento Y que tengas un Mercedes Y que tengas un Ferrari Y que tengas este carro Mientras lo que tú tienes No es ídolo en tu vida Dios está en contra No del dinero Ni de las posesiones Sino del amor al dinero Y del amor a las posesiones Yo conozco Cientos de pastores Que creen Que no pueden traer Un buen coche Que no se pueden vestir bien Porque les enseñaron Desde hace 100 años Que el pastor Tiene que ser pobre Que sus hijos Tienen que ir A la peor escuela Que se tiene Poner camisas rotas Y no ponerse a la moda Porque entonces No es humilde De donde sacaron eso De Roma No de la Biblia Y cuando venimos a la Biblia Destruimos argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Jesús Que no tiene su origen En la palabra de Dios Y esta es la razón Por la cual Han sido perseguidos Cientos y millones De cristianos Por decir la verdad Pero no podemos Nada contra la verdad Sino A través de la verdad La primera crítica En contra de las doctrinas Y filosofías humanas Es que nos esclavizan Nos cuarta nuestra libertad Pobres monjitas Hay presas Las pobrecitas Los pobres curas Sin poder casarse No tienen el don De continencia Labran verdad Y no pueden Se meten con los niños Se meten con los jóvenes Comienzan a A transformarse En monstruos Porque no es natural Que el hombre No tenga sexo Dicen 1 Corintios 7 Por causa de las fornicaciones Cada quien tenga Su propia mujer Y si no tienes El don de continencia Cásate Porque mejor es casarte Que quemarte Pero ellos no tienen Esa oportunidad Se dan cuenta Que son Que responden Pasa una muchacha guapa Y relinchan Como caballos bien alimentados Dan lástima De veras Y misericordio Yo me encanta Platicar con los curas Verdad Y hablar con ellos Y mostrarles Con la palabra de Dios Porque tenemos Que tener compasión Porque viven engañados Y cuando les Lees a la verdad Dicen Eso dice Eso dice Nunca lo había leído Pues claro Nunca lo habías leído Por eso vives Como vives Porque no conoces La verdad Pero cuando conoces La verdad La verdad te hace libre Ahora No vayamos tan lejos Estas herejías Y estas enseñanzas Del misticismo Y del ascetismo Han entrado A las iglesias cristianas Y estamos en un punto En la iglesia cristiana De apostasía Tan grande Que ya no vamos a poder Verdad Ni criticar A ninguna otra religión O hablar mal De otra cosa Que están haciendo Porque ahora Muchos de nosotros Criticamos a los monjos A los gurús A los faquires Pero estas prácticas Están entrando A las iglesias cristianas Y los cristianos Alabado Si el señor El santo Si señor Ahora tenemos Personas Que en la televisión Venden pañuelos Ungidos Predicadores famosos Con este pañuelito Le voy a echar aceite Y de Jerusalén Te dicen A mi que me importa Que sea Metepeco Y el aceite El aceite Del antiguo testamento La composición Y los elementos Representaban Algo Del carácter De Cristo Ya el aceite Del nuevo testamento No tiene que ser Conforme exactamente Los ingredientes Del antiguo testamento Porque este aceite Fue de Jerusalén Porque sea de Jerusalén No es santo Ni tiene poderes mágicos Pues este pañuelito Dicen Yalungi Te lo vendo Por 50 dólares Mande usted A este correo Recibe este pañuelito Y lo pone en el cojín Y se acuesta Y se le quita El dolor de cabeza Y te va a proteger De los malos espíritus Y se van a ir Las maldiciones Esto se llama Brujería Brujería En las iglesias cristianas Cuadros Con fotos De predicadores Ungidas Háganme ustedes El favor ¿No quieren mi foto? Sobres Sobres Mi esposo Y yo recibimos sobres Allá en Estados Unidos Así dice el sobre Este sobre En el momento que tú Le mandas una ofrenda De 50 No te dicen de 10 De 50 a 100 dólares Dice el predicador Voy a poner mi dedo En aceite Y lo voy a ungir El sobre Y durante 10 meses Te garantizo prosperidad Estamos vendiendo ya Seguros de vida En la iglesia Y al acabarse Los 10 meses Le mando otro sobre Ungido por él Y ahora voy a depender Que mi prosperidad Dependa De la unción De ese pastor Sinvergüenza Mercenario del evangelio Polvo de oro Polvito de oro Polvito de oro Polvito de oro Proverbios 3 No busques el polvo de oro Mucho menos El otro le dijo En la mano Mira hermano A mi hijo le cayó El polvo de oro A mi que me importa Que tengas polvo de diamante Lo que sea Me importa que tu hijo Este lleno de la palabra De Dios Porque la sabiduría Es mejor que las piedras Preciosas Que cayeron diamantitos Y el hermano Le cayó un diamantito El otro día O sea Dios ahora se vuelve En Santa Claus Promesas de salud Mándame una ofrenda Y ni maldiciones Tu hijo se va a sanar Etcétera, etcétera No va a haber maldiciones En tu casa Comenzamos A vender la salvación Lo mismo que hizo Roma Antes que Lutero Enfrentara y dirigiera La reforma Cuando Juan Tetzel Un enviado del Vaticano Recorría Alemania Con un cofre Todo el mundo Venía con dos caballos En una carreta En el momento En que caigan dos chelines Aquí le decía La gente en los mercados Diez mil años de purgatorio Te serán perdonados Y ahí va la gente Como burra ¿Verdad? Echarle los chelines Martín Lutero Que era monje En Alemania Oye eso Y se levanta Y lee Romanos 1.17 El justo por la fe vivirá Dice ¿Cómo es posible Que vendan la salvación? ¿Cómo que por tanto dinero Me va a traer esto? Y por tanto dinero Aquello Esto es vender el evangelio Y agarró Las 95 tesis Y las clavó En la catedral De Wittenberg En Alemania Y dijo Esto dice la Biblia Esto dicen los hombres El Papa lo mandó Citar a Lutero Se presentó A la dieta de Worms Y entonces dijo Lutero Aquí está la Biblia Señores cardenales Había como 50 cardenales Y como 300 cardenales De este lado Díganme ustedes Con la Biblia Si yo estoy mal Si ustedes me muestran Con la Biblia Que estoy mal Me arrepiento Nadie se levantó Nadie le pudo decir A Lutero Que estaba mal Con la Biblia Porque la Biblia Fue prohibida En el año 325 después de Cristo Y se abrió Hasta 1961 En el segundo Concilio ecuménico Por el Papa Juan XXIII Más de 1800 años Tuvo cerrada la Biblia Mientras se cerró La Biblia Se introdujeron Al cristianismo Herejías Celibato sacerdotal Oraciones a los santos La primera comunión Esto y el otro Y cuando el Papa Juan XXIII Abrió la Biblia En el 61 Dijo A María del Socorro Jesús mío María y el burrito Que los acompañan Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces Juan XXIII Gracias a Dios Mandó Y permitió Que la Biblia Se pudiera leer Por el pueblo Desde el 61 Hasta nuestros días Porque antes Solo con el permiso De un cura Podías leer la Biblia Estaba prohibida Para que el pueblo No la leyera Y se enterara De la verdad Y gracias a Dios Que ahora verdad Hay millones de católicos Que están leyendo La Biblia Y están entendiendo Que es el cristianismo Y están recibiendo A Cristo Como su salvador Y finalmente Vemos nosotros Este engaño Verdad Que tiene cierta reputación Pero el poder de Cristo Es lo que más le interesa En nuestra vida Recibirán poder Cuando el Espíritu Santo Haya venido Sobre ustedes Y me serán testigos Encerrados No podemos ser testigos De nada Vayan y prequen El Evangelio Encerrados No podemos predicar A nadie Ahora En esta religión Encierran a las personas Porque creen Que son más espirituales ¿Cuántos de ustedes Están encerrados En sus casas? Tienes a tus vecinos Vives Cinco años En tu colonia Ni al que está junto Le has hablado de Cristo En tu trabajo Tienes Cinco años trabajando Y nadie sabe Que eres cristiano Vives peor Que un monje Y que una monja En una prisión Que tú te has fabricado Sin saber Que tenemos libertad Para hablar De Jesús A nuestros mejores amigos Mejores amigas Maestros A todo aquel Que se nos pueda atravesar En el cual Dios Y en el cual Dios No se va a la puerta Pero mientras tanto No podemos nosotros Decir Que vamos Mejorando Porque el cristianismo Está comenzando A leudarse Y estamos permitiendo Que entren Las herejías De otras enseñanzas A las iglesias cristianas Porque el pueblo Porque el pueblo de Dios Así lo consintió Y mi pueblo Pereció Porque no tuvo Conocimiento De mi Gracias por tu palabra Señor En esta tarde Gracias Señor Porque dura Palabras de oír Muchas veces Tu palabra Pero no podemos Nada contra la verdad Sino por la verdad Gracias Señor Porque la verdad Nos hace libres Gracias por permitirnos Conocerte Danos misericordia Y compasión Por la gente Padre Que no te conoce Que los podamos Alumbrar Que por sus herejías Y por sus falsas Enseñanzas Viven prisioneros Sin entender Claramente Que es el cristianismo Viven a través De ritos A través de reglas A través de hacer O no hacer Pero su relación Con Cristo Su comunión Con Cristo Diaria No existe Porque no han conocido El nuevo nacimiento No han nacido De nuevo Tienen una religión De la boca Para afuera Padre Danos la sabiduría De hablar de ti De darte a conocer Al mundo Porque nuestra misión Que el mundo Te conozca A través de Jesucristo Y de tu palabra Santa En esta mañana Muchos de ustedes Y otros que nos ven Por la televisión Yo los invito A que le entreguen Esta mañana Su vida a Cristo Tal vez Eres una persona Religiosa Pero no tienes A Cristo Tal vez Cumples Con los rituales De tu religión Pero tu vida Interior No ha sido Cambiada No ha sido Transformado Por el poder De Dios Yo te invito Que esta mañana Le digas Estas palabras A Dios Señor mío Y Dios mío Creo que En la cruz Hace dos mil años Tu santo Hijo Jesucristo Pagó con su sangre Por mis pecados Señor Jesucristo Y el que me darás Tu poder Para hacerte fiel Hasta la muerte Gracias Señor Por aceptarme Y perdonar mis pecados Con la sangre De Cristo En quien oramos Y te amo Las gracias Amén Amén Amén